Con mucho cariño les dejamos este otro bonito temita, se llama Eres mi droga, 3, 2 Eres tu la droga de mi sueño y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre, una gran necesidad que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida y dejándome a escondidas, porque no puedo evitar que de ti miedo me da Cuando te llego a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra, tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno, amante, pasión de fuego Que consume mi interior, mis penacias, las tengo que inyectar De ti yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida y dejándome a escondidas, porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da, cuando te llego a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra, tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres peligro, eres un mal, eres veneno, amante, pasión de fuego Que consume mi interior, mis penacias, las tengo que inyectar De ti yo necesito más